muy buenas rutas y rutas bienvenidos a otro vídeo esta vez estamos en madrid y vamos a hacer un vídeo un poco distinto puesto que no se puede salir de la comunidad y todas estas cosas hemos decidido venirnos a madrid e intentar enseñaros sitios bastante peculiares esta vez hemos venido con la keyway viste 125 y con la keyway viste 300 hemos venido hasta las cuatro torres y vamos a empezar un tour un pequeño tour por la capital las cuatro torres es un centro empresarial en madrid que está donde estaba la antigua ciudad deportiva del real madrid actualmente son los rascacielos más altos de madrid y de toda españa en las cuatro torres podemos encontrar consulados gimnasios hoteles jardines que hay también en el interior y creemos que va a dejar de llamarse las cuatro torres principalmente porque se está construyendo una quinta la quinta torre que se llama caleido y pues va a albergar un hospital las demás casi todas son oficinas vamos a dar un paseíto por aquí para enseñaros lo y nos montamos en nuestras motos y nos vamos a nuestro siguiente destino pues ruteros y ruteras cogemos nuestras scooters y nos vamos a ir a la siguiente parada hemos decidido un poco venirnos a madrid por probar estas motos en en su lugar y aunque no lo esté haciendo bien estamos viendo por la acera pero es para salir no os preocupéis pues empezamos nuestra rutita como estáis viendo las cuatro torres son espectaculares darse un paseo por debajo mola mucho la verdad y nada pues lo dicho nos vamos a ir hasta nuestro siguiente destino nuestro siguiente destino es un parque que no es muy conocido para la gente de madrid y sobre todo es una escultura que vamos a ir a ver y mucha gente no sabe la historia que tiene así que vamos para allá cuanto que podamos giramos a la izquierda vale para meternos en lo que es la castellana como patinan las mierdas esas de metal las rejas bueno la verdad que crisis está atreviendo con todo de repente con la 125 que nos han dejado por madrid como una grande el hábitat natural es este vamos a disfrutarlas callejeando y sobre todo vamos a disfrutar de nuestra ciudad que muy pocas veces venimos a hacer turismo a nuestra propia ciudad siempre que salimos por ahí vamos a ver mil cositas y mil curiosidades y tenemos abandonada a nuestro querido madrid bueno a chris todavía le da mucha cosa a ponerse delante de los semáforos a ver si al final del día de hoy lo conseguimos se me hace muy raro llevar una moto con la rueda delantera tan pequeña ahora es decir que para el invierno en la vía c300 trae los puñitos califactables de serie y chris no los tiene de serie y está bastante fastidiada este mal día como veis hay 10 grados que también tiene termómetro me parece un puntazo pero es verdad que hemos salido de casa a 5 que nosotros vivimos en la sierra y joe se agradece a veces venir a madrid que no haga tanto frío como como en los puertos y todas estas cosas estamos llegando a nuestro segundo destino que es el parque berlín una de las cosas que más me llama la atención de una moto como esta y como esa es que las dos son con keyless y la podemos llevar en el bolsillo y arrancarla sin la llave bueno pues como ya ha dicho nano es mi primera vez por la capital cogiendo la moto ya de por si la he cogido poquitas veces pues eso mi primera vez en la capital y deciros que con la scooter se me está haciendo súper sencillo me parece una moto súper cómoda que pesa muy poco que llevo llegó perfectamente al suelo y me está gustando un montón que nunca he venido en moto por la capital pero lo cierto es que como trabajo por aquí pues me la conozco un poquito entonces eso me facilita bastante las cosas pero nada vamos a seguir haciendo un poco de turisteo y bueno por cierto que no sé dicho nada que sigo siendo yo vale me he cortado todo el melenón pero no pasa nada que ya lo tengo más que integrado que me lo he cortado pero vosotros y vosotras aún no me habéis visto en este parque podemos encontrar estos tres bloques del muro de berlín y por si no lo sabéis berlín y madrid son ciudades hermanadas desde hace muchísimos años y una cosa curiosa que contaros acerca de estos tres bloques de dos toneladas del famoso telón de acero es que álvarez del manzano que fue el alcalde que se interesó en traer estos bloques el día de la inauguración recibió una llamada de que los servicios de limpieza estaban intentando borrar las propias pintadas y grafitis del muro de berlín pensando que era un acto de vandalismo justo antes de la inauguración bueno como no todo podía salir perfecto hemos parado a tomarnos algo aquí en una terracita que la verdad que hace un día súper bueno a pesar del frescor y creíamos que se nos había roto la cámara que de hecho nos está dando bastantes problemas pero ha sido así de repente y ahora nos pone que lo que se nos ha roto ha sido la tarjeta de memoria así que nos vamos a poner en busca de una nueva a ver si así se soluciona y si no tendréis que conformaros con esta estupenda calidad del no tendremos suerte sí tenemos cámara vamos a seguir la verdad que estoy súper cómoda conduciendo con la scooter por madrid porque es súper manejable pesa muy poquito llego muy bien al suelo es súper cómoda y para mí también es nuevo esto de no tener que cambiar de marcha así que oye pues muy a gustito una cosa menos en la que pensar ahora vamos dirección al barrio de moratalaz a ver la iglesia ortodoxa que hay que la verdad que es súper pintora ahora lo vais a ver la verdad que yo personalmente no soy nada fan de las grandes ciudades de mogollón de gente y ir en metro y utilizar el transporte público aquí no no me va mucho además ahora hay muchísima gente así que esto es muy buena alternativa bueno no sé si lo podéis observar con la gopro pero ahí adelante tenemos la iglesia que es que le da un toque de color brutal a la ciudad y es de reconocer que la moto de enano la 300 que tenga los puños calefactables me parece la leche sería genial que esta también lo estuviese pero no pues esto que tenemos justo detrás es la catedral ortodoxa rusa del barrio de moratalaz y la verdad que mola mucho venir a verla es algo muy distinto y tampoco es que lleve demasiados años abiertos lleva como desde 2008 más o menos pero bueno como veis esas cúpulas doradas le dan un toque muy chulo a todo esto nosotros no teníamos mucha idea sobre la cultura ortodoxa pero lo cierto es que os quiero recomendar que en netflix hay un documental muy chulo que se llama one of us sobre la cultura ortodoxa pero es ultra ortodoxa así que si no sabéis muy bien de qué va os recomendamos que lo veáis porque de verdad que lo explica todo muy bien no pues como de iglesias parece que va la cosa nos vamos a ir a crisis y yo creemos que es quizás la iglesia y la creencia más peculiar que hay en todo madrid no voy a contar mucho hasta que estemos allí pero no lo conocíamos hasta ayer que estuvimos buscando información para hacer este vídeo y la verdad que estuvimos un rato riéndonos simplemente de la idea a diferencia de en barcelona por ejemplo que lo sé no sé en otras grandes ciudades pero en barcelona las motos no pueden circular por el carril taxi bus y aquí en madrid sí y eso es una gran ventaja la verdad que parece que es divertido verdad hacer una gincana turística en scooter por madrid estamos en la calle serrano que es uno de los barrios más adinerados de madrid y la verdad que se nota mucho que es estar todo muy limpio esos edificios son una pasada como podéis ver es una maravilla y bueno atento a la conducción nano que todavía la tenemos que está recuperando desde todavía de la última y aquí delante tenemos una de las pocas rotondas del mundo a la que le han dedicado una canción la puerta de alcalá que estamos pasando a la izquierda es el parque del retiro que es muy grande como podéis ver y por aquí de frente vamos a dar con la estación de atocha esta línea que tenemos roja en el suelo significa que de ahí para allá es madrid central y teóricamente no podríamos entrar pero bueno hemos conseguido que un amigo nos haga un par de invitaciones para llevaros a ir a ver esto y también así callejear con vosotros por el centro de madrid que no puede pasar todo el mundo y bueno puede pasar todos los vehículos híbridos eléctricos y y autorizados que en este caso somos nosotros no que nos han autorizado una persona que vive en el centro de madrid para que nosotros podamos pasar con estas dos pedazos de bestias a circular por madrid centro así que vámonos tres dos uno estamos en madrid centro veis mira madrid central a ver la verdad que a mí no me extraña que haya peatonal izado un poco todo esta zona porque es que desde luego esto con el tráfico que tenía antes los que lo hemos conocido es vamos o sea ahora mismo muy muy aún hemos llegado a la república del paticano bueno pues hemos llegado hasta el barrio de lavapiés en pleno centro de madrid uno de mis barrios favoritos y hemos querido hacer una parada en el paticano porque nos resulta súper curiosa es una iglesia dedicada al humor donde adoran a los patos de goma y aunque no os lo creáis aquí se celebran bodas bautizos y hasta comuniones desde el año 2012 esta iglesia ofrece misas todos los domingos y ahora mismo por la situación en la que estamos se encuentra cerrada pues la verdad que si está abierta tiene que ser súper gracioso venir a visitarla vamos a aprovechar a enseñaros que con las scooters se puede hacer un poquito también de ruta el famoso puente de segovia desde aquí arriba es donde se tira todo el que se quiere suicidar en madrid pues se tiran desde aquí estamos saliendo ya de madrid vamos a coger la m30 es rúteres y ruteras después de haber hecho unas curvas también alrededor de madrid Con la estampa de las cuatro torres Donde hemos empezado el vídeo de hoy Como dicen los de la iglesia patólica En el nombre del pato, del huevo y del espíritu ganso Nos vemos en el siguiente vídeo Esperamos que os haya gustado Si es así, ya sabéis, pegarle un buen like No olvidéis suscribiros al canal Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!